Muy bien, doña Erika, para que nos resuma sobre la acción que está realizando la fuerza pública para dar con este sujeto que presuntamente cometió un acto de acoso sexual callejero y recomendaciones que le podamos dar a posibles víctimas de estos hechos delictivos. Sí, correcto. Esta mañana recibimos una llamada telefónica en la delegación de San Francisco específicamente sobre un incidente que ocurrió en los alrededores del Colegio Miravalles, en Cartago Centro. Bueno, efectivamente, una vez que recibimos la alerta, inmediatamente las unidades, no solamente de San Francisco, sino algunos lugares aledaños, iniciaron la búsqueda de este sujeto, de este masculino, que propicia esta violencia de género en la provincia de Cartago y que, por supuesto, estamos tratando de dar con él. Le pedimos a la ciudadanía que, por favor, informen si esta persona pertenece a su comunidad. Hay un video que es muy claro, donde se ve el acto que él hace esta mañana en contra de una ciudadana en la provincia. Y les pedimos toda la colaboración para poder dar con la detención de esta persona. Además de seguir brindando las recomendaciones, como normalmente lo estamos haciendo. La cultura de denuncia es muy importante. Por favor, si usted es víctima de un delito como el que ha ocurrido esta mañana, por favor, vaya a hacer la denuncia como corresponde. Eso nos permite a nosotros también presentar a esta persona ante el Ministerio Público y que se le siga el proceso judicial que tenga que enfrentar en ese momento. Gracias por ver el video.